Tremendo negocio que son las iglesias. Revelan la millonaria ganancia de las iglesias y los cultos en Colombia. Esta vaina pues a raíz de que la reforma tributaria está metido un impuesto que le quieren clavar a las iglesias de declaración de renta, etc. y todas esas cuestiones. Y que las iglesias por lo general líderes pastores, líderes religiosos cristianos y esa cuestión pues la han puesto como que el grito al cielo. La católica no ha puesto tanto ese grito al cielo porque bueno, la católica tiene ciertos digamos privilegios con los gobiernos. Pero el negocio redondo de estas iglesias que yo voy a tratar de hacerle un trabajo de campo para mirar en un barranquilla cuáles son las iglesias que se ven que mueren más plata. Aquí por ejemplo en Barranquilla, el centro bíblico, pues una iglesia que mueve demasiado dinero. El caso de que estas iglesias hasta producen más dinero que aglomeraciones, o sea, empresas grandes en Colombia. Según la DIA, en el año 2019 y 2020, las iglesias reportaron un ingreso ruto de 4.7 billones de pesos. Eso fue en el 2019 y en el 2020 4.1 billones respectivamente. Y eso que tenían la pandemia. Sin embargo, con la cuestión de la pandemia, ellos se quejaron y todo eso. Incluso por ahí hubo unos líderes cristianos allá en Cartagena que pedían que la ofrenda, donde ya no se le llama diezmo, pues la consignaran. Y por ahí hubo un otro que también se veía que es todo sudado, vuelto o nada, diciendo que así como ibas a pagar los servicios o ibas a pagar arriendo, que salías a pagarlo, que tú también tenías que hacer lo mismo y hacer la consignación por lo que le correspondía a Dios. Y el otro huevón al lado de un suicidio, ¿verdad, hermano? O sea, en pocas palabras, las iglesias decían, ¡Ey, loco! O sea, si estás pagando tus servicios por aplicaciones, pues también vete de ahí en la ofrenda a la iglesia. El caso es que el patrimonio líquido de estas empresas, sí, porque hay que llamarles empresas, fueron de 12.3 billones y 11.4 billones. Esto lo dice la diana. Entonces, pues, viejo, ¿por qué no, hermano? Pues paguen impuestos, sé que hay un billete fuerte para comer, para recaudar plata, ¿no? Y eso que, como les digo, con el COVID, ellos más o menos registraron caídas de ingresos como del 80 y del 90 por ciento. Y es que a veces uno se da cuenta que es impresionante ver cómo una iglesia empezó en un garaje, hermano, y termina siendo un templo con todos los fierros. Increíble que, pues, estos negocios se enriquezcan a punta de fe. Algo que, sinceramente, pues, Jesús de Nazaret, habría que mirar cómo es eso, o Dios cómo verá eso realmente. Mientras que estos pastores o estos líderes religiosos andan con carros de alta gama, viviendo de lugo, vistiendo todo Gucci, pues, hermanos, los que entregan la ofrenda, pues, andan todos llevados. Suscríbete en Mayan Magazine, dale like a este video, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!